¡Están pasando cosas! ¡Javanín! ¡Javanín! Pues se vive con un, digamos, nerviosismo los protagonistas que yo no recordaba desde hace bastante tiempo. Y no voy a compararlo con la época Pep-Mourinho-Barça-Madrid, que aquello yo creo que fue, a ver, fue distinto, diferente, pero lo de ayer fue lamentable. O sea, lamentable porque yo creo que en general no se puede permitir que el fútbol español, y más el Atlético de Madrid, tenga ese sector minoritario, pero que no son cinco, digamos, ¿no? Y es un problema grave y hay que luchar contra eso. Yo creo que Laporta en su idea lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Florentino también lo hizo muy bien, erradicando a los ultras, a los radicales, a los violentos de las gradas. Y eso, el Atlético de Madrid, mucha gente, íbamos diciéndolo durante muchos años, pero a ver si de una vez se puede conseguir eso, porque da la sensación de que en el club ayer, incluso a última hora de la noche, me decían que estaban indignados también, ¿no? Por la imagen que estaba dando el Atlético de Madrid por culpa de estos personajes, pero es que no tengo que tener esa imagen a nivel global. Yo creo que el Cholo retrató el tema muy claro en la sala de prensa ahora cuando, de aquí cinco minutos que te libere, lo escucharemos, ¿no? Pero imagino que esas palabras del Cholo fueron un poco también los que fueron guiando un poco todo el pospartido, ¿no? A ver, el Cholo, nosotros lo entrevistamos y la verdad que hay que entender al Cholo, porque el Cholo al final es el entrenador del Atlético de Madrid y dice abiertamente el primero que sí que hay que sancionar a los provocadores. Él entiende que ayer provoca Courtois y que dice que el primero al que le tendrían que sancionar es al propio Cholo Simeone. O sea, él se incluye dentro de lo que es ese ejercicio de autocrítica. Y luego sí que es el primero también en decir que esa gente, los violentos, los que la arman a ir al Metropolitano, se tienen que ir del estadio. Entonces, al final es un ejercicio de lenguaje futbolístico, digamos, en el cual el Cholo intenta repartir culpas y que obviamente no exime de culpa a esa sección del Atlético de Madrid, del Frente Atlético, y tampoco exime de culpa a Thibaut Courtois ni a él mismo, ni al propio Cholo Simeone, que sabe que de vez en cuando se ha pasado enfrentada. Por tanto, es un ejercicio que ya luego cada uno puede elegir si estar o no de acuerdo, si le va a matar a Simeone o va a matar a Coque o va a matar a Courtois o va a matar a quien sea. Pero creo que al final hay que entender lo que dice el Cholo Simeone, porque yo estoy viendo desde anoche una cantidad de castañas al Cholo tremendas, porque sí que es cierto que Courtois celebra el gol, que se encara con la grada, pero que no insulta. También es cierto que la grada insulta a Thibaut Courtois diciendo Courtois muérete y que además todo sucede en un lapso de tiempo en el que escuchas lo de Courtois muérete y al instante marca al Madrid, entonces el otro se da la vuelta, hasta los huevos estará Courtois con toda razón de ser, de que le tiran ratas, de que le llamen de todo, cada vez que va al metropolitano. Pero también es cierto que el Cholo Simeone es cuando dice creo que todos los protagonistas tenemos que estar un poco tranquilos para evitar este tipo de situaciones porque sabemos cómo cierta parte de la grada va a reaccionar. Y después, ¿esa enganchada que hay del Cholo con Courtois? ¿Por ahí han habido cámaras o se sabe un poco ese momento que tienen ahí los dos? Hay dos enganchadas, la del Cholo y la de Coque. Lo bueno, y esto te lo digo porque es información y que, bueno, espero que Edu, si nos está viendo, que no se enfade, que es mi coordinador, pero el Cholo Simeone y Courtois se llevan muy bien. Y Coque y Courtois se llevan muy bien. Es el enganchón típico de decir lo que dijo Coque, ni más ni menos. Coque, cuando, creo que además también se lo dijo a Dazón, cuando nosotros lo entrevistamos, dice que Courtois tiene que ser más inteligente a la hora de hacer cierto tipo de cosas porque luego la gente puede reaccionar de la forma en la que reaccionó esa parte de la grada del Atlético de Madrid. Y la conversación que tienen el Cholo y Courtois es lo mismo. O sea, es en plan, oye, tío, piensa un poco que luego pasa lo que pasa. Y el otro dice, también con su parte de razón, dice, oye, yo estoy celebrando un gol, era lo que me faltaba, después de que lleven años y años cagándose en mi estampa, en mi familia, amenazándome, insultándome, me acaban de decir, Courtois, muérete, como para que no pueda celebrar un gol del Madrid encarándome con la grada. Entonces, digamos que la esencia de esa discusión es esa. O sea, tanto la de Coque como la de Cholo Simeone, pero dentro de un marco muy complicado, en el que ayer había muchísimo nerviosismo, yo no recuerdo en un campo de fútbol tanto nerviosismo desde la época que te dije antes del Cholo contra, o sea, de Mourinho contra Guardiola. Y hay que atemperar un poco todo, porque luego de redes sociales ves cosas importantes que también dejan un poco a las claras ver hacia dónde van las locuras y los extremismos varios que vemos en los estadios. También una sensación, Rodríguez, que acaba el partido, no cometas el error de ir a saludar a esta gente. Ayer no hace falta. Y sobre todo una cosa, Gerard, es que estás celebrando un empate. O sea, y esto sé que va a hacer mucho daño al Atlético de Madrid, a los jugadores y a la afición del Atlético de Madrid, pero un Atlético de Madrid de este calibre no puede celebrar un empate con esta gente. Segundo, ya el hecho de celebrar un empate me parece bastante triste porque estás admitiendo cierta inferioridad con el eterno rival. Y segundo, acaba de pasar lo que acaba de pasar. No puedes estar votando con esa grada. Y que yo soy el primero que dice que en el Frente Atlético hay una sección de violentos a la que hay que erradicar de los estadios de fútbol. En el Metropolitano y en cualquier otro estadio porque encima viajan. Y que hay mucha gente en el Frente Atlético, es una peña tremenda, que no tiene culpa de que estos violentos estén ahí. Pero es que tú no puedes. Estás dando la imagen de que ya incluso el hecho de que Coque, Jiménez, el Cholo se acercaran en ese momento a la grada, a intentar hablar con estos, porque es que estás legitimando a esta gente. Estás legitimando a gente que baja de la grada, encapuchada. Y es que eso no puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. Y sea el Atlético de Madrid, sea el Valencia, el Betis, el Sporting, me da absolutamente igual. Porque esto lo hemos sufrido y lo sufrimos y da la sensación de que lo seguiremos sufriendo. Pero es que los violentos no pueden estar campando a sus anchas porque seguramente encima, que es lo peor de todo en el día de ayer, es que la mitad de los que van de negro no van a estar en el partido contra el Leganés, tampoco van a estar en el partido contra el Getafe, ni contra el Valencia, ni estuvieron contra el Villarreal. Y para acabar, ¿tienes, no sé si información o sensación, de que en el Madrid pueden temer a que haya algún tipo de sanción a Courtois por esa provocación en el gol? ¿O crees que se va a escurrir bulto y fuera? Yo creo que se va a escurrir bulto y que no va a haber nada. Creo, ¿eh? Creo porque ayer sí que es cierto que cuando Simeone lo dice, lo dice sobre todo con esa base de que no suele haber ningún tipo de sanción a este tipo de comportamientos. Pero yo creo que no, porque además es que digamos que el foco es tal hacia la parte de la afición del Atlético de Madrid que yo creo que se va a quedar ahí, que va a haber un cierre parcial. Veremos a ver si es total o no durante varias jornadas. Porque, insisto, lo que sí que me consta es que tanto en la Federación Española como en la Liga están un poco cansados. Incluso en el Atlético de Madrid, que ayer por la noche te lo admitían desde el propio club, que están muy cansados, de que esa parte del frente atlético la ande armando como la está armando, ¿no? Pues veremos el comité que deciden. Imagino que estos son martes, miércoles normalmente, cuando no hay jornada entre semana. Creo que iremos al miércoles por la mañana o mediodía cuando tengamos algunas cosas ahí definidas. Gracias, Rodrigín. ¿Tienes Champions esta semana? ¿Te vas por ahí o en casa o dónde estáis? Champions este año también estamos muy tranquilos. O sea, nos vemos por la tele muy bien, que también se ve muy bien. Muy bien. Pues venga, con tranquilidad desde casa. Gracias por este flash flash. Una abrazada. Un beso, Gerard. ¡Chau, chau, chau! Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.